Pasamos a otro tema, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo rehusó a hablar de los salarios que devengan los estudiantes involucrados en el caso de estafa con un viaje a Estados Unidos. Daya Sen en directo nos presenta también qué sucederá con la presidencia de la Federación de Estudiantes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Y es que al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre los salarios que devengaban cuatro de los seis implicados, en el caso de estafa, dieciocho estudiantes universitarios y quienes trabajaban también en el Departamento de Seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el rector Iván Grullón rehusó referirse al tema. Entre los implicados se encuentran José Marte Marte, quien gana sesenta y un mil trescientos cincuenta y un pesos como encargado de seguridad de la finca de Engombe. Luis Alcides Baez, cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos, realizando actividades en un contrato. Luis Armando Cruz Ruiz Cobras, treinta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos como auxiliar de mantenimiento. Mientras que Huelmi Rivera González, veinte mil cuatrocientos treinta y cuatro, también realizando actividades en un contrato. Por eso es que estamos llamando a hacer un saneamiento integral de la universidad, para que evitemos a su duplicidad, porque el regidor debió haber inmediatamente ser electo, declinar, renunciar al puesto de la universidad, hasta tanto sea regidor. Y luego ya cuando esté en capacidad de volver a desempeñar su función, que regrese. La Casa de Altos Estudios se mantuvo sin protestas este martes, tras las consecutivas manifestaciones por el apresamiento de Jimmy Zapata. Ahora lo que se decidirá es quién ocupará la presidencia provisional de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Que hasta el momento la Federación de Estudiantes Dominicanos no ha tomado ninguna decisión. El estatuto orgánico está a veces varios escenarios, y lo hemos explicado en el día de hoy. Los puestos en la dirección de la Federación de Estudiantes Dominicanos son por representación y son de los grupos que inscriben a los dirigentes. Es decir, los puestos en la Federación de Estudiantes Dominicanos y en el Consejo Universitario corresponden a los grupos estudiantiles. De tal forma emplazaron a los demás movimientos a no coronarse ante este tiempo. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio.